Eres tú a quien siempre yo soñé Y hoy te vengo a regalar esta linda rosa roja Porque yo, yo sí me enamoré Desde aquella tarde cuando te conocí Aquí en este mismo lugar Qué suerte te has cruzado en mi camino Me retiro de la soledad Porque este sueño se me hizo realidad Sí Nena de mis sueños, nena de mi vida Eres bienvenida a alegrar mi vida Serás mi compañera, todita mi vida Y siempre te amaré Dime si te gustan un poco mis ojos Porque tú a mí me encantas Visir ahí a probarte y comerte a besos Pero cuando sea mi mujer, mi esposa Hermosa Bonita, eres lo más lindo que yo he conocido Te has metido en mi corazón Y ya alegraste mi vida entera Yo te prometo amor del bueno No te vas a arrepentir Te amaré para siempre Sí Nena de mis sueños, nena de mi vida Eres bienvenida a alegrar mi vida Serás mi compañera, todita mi vida Y siempre te amaré Dime si te gustan un poco mis ojos Porque tú a mí me encantas Quisiera ya probarte y comerte a besos Pero cuando sea mi mujer, mi esposa Hermosa No te vas a arrepentir Nena de mis sueños, nena de mi vida Eres bienvenida a alegrar mi vida Nena, mi nena Nena, mi nena